...de Simeón y Levi, con la venta del casto José. Adorina Sesh, corta pies y manos a 50 señores. A Bimelosh, manda de Goyara a 60 hermanos. El persa Arcajerges VIII, asesina a 86 entre hermanos y parejes. Buenas noches, no le auditorio de Pincel de Luz. Nos encontramos en el bloque de Santana Chautempa, donde en este momento se lleva a cabo la presión. Por parte del Grupo Experimental Proyección Juvenil desde el municipio de Santana Chautempa, su servidor, Fabián Garnández, llevándole la cobertura en Semana Santa, Chautempa, 1022. Y por último, el aves el grande, deja caer su rabia como un azote ante el pueblo de Judá. ¡Oh, Jesús! Se le echará en breve la cumbre del gordo. ¡No! Y por esa raza de incestuosos, goticidas, asesinos, pienso sacrificarte. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Abrace tu voluntad! ¡No, Jesús! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Dios! Solo me dio tres horas para ponerte a prueba. Un corto espacio. Pues no me bastarían mil días con sus mil noches para recordarte todas las infamias del hombre. Pero te revelaré a otras aventuras de otros países. Cambices sepulta a un gran ejército en los desiertos de Arabia. Darío, Darío muere a manos de su hermano Tiberio. Quinto Curcio asesina a 26 hermanos. ¿Y en Roma? ¿Qué hallarás? Pues sangre como todas partes. Romo lo mata a Remo con el desarmuero a manos de sus mejores amigos. Y Tiberio, el señor de Roma, manda a crucificar a todas las madres por el simple delito de haber llorado la muerte a sus hijos. Pero el plazo se termina. Y ya no puedo seguir revelándote los crímenes que vendrán mañana. ¡Dios mío! Con placer lo que derriba humana. Y no desprecias a esa raza. ¡No! ¡Moliré por ella! ¡Jerusalem! ¡Jerusalem! Preparados para presenciar la muerte del justo. Su agonía será cruel. Su muerte dolorosa. Pero su sangre purificará al género humano. Apóstoles de Jesús. Preparados vosotros también. Pues vosotros seréis la semilla cristiana que se regará por el universo. Pero su muerte será igual. Cruel. Dolorosa. Espantosa. ¡Suscríbete al canal! 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 que no se manda a prender por favor pedimos al público que se encuentre en el centro de la explanada nos doy la facilidad para que el condigente del primer grupo de alabarderos pueda pasar por favor y 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 entonces y 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